¿Seriz habrá recibido un Quagatama? ¿Qué fue lo que ella escuchó en el final de la temporada 5? ¿Y cómo todo esto puede tener un efecto en este especial? No siendo más, comencemos con este video. No siendo más, antes los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram llamada donde estamos subiendo actualizaciones de la serie, noticias y muchas cositas más que de pronto te puede interesar. Así que bueno, los invito a que me sigan también por allá. Bueno, vamos a estar comentando esta teoría que fue una teoría que se mencionó o que mencionamos los que estuvieron en el stream del día 26 de abril, cuando salieron las noticias del especial. Los que estuvieron en ese stream saben que los que estaban ahí, los youtubers que estaban ahí estábamos comentando una teoría sobre Seriz, sobre Laila, sobre todo lo que pudo ocurrir, cómo ella descubrió la identidad de Marinette y muchas de esas cositas. Y se nos mencionó una teoría que la vamos a tratar de explicar en todo este video. La teoría comenzaba de que posiblemente Seriz en el final de la temporada 5, cuando se metió a la guarida, obviamente habrá escuchado algo que no se debía haber dicho. Sabemos que Marinette en el final de la temporada 5, en recreación, se transformó para darle, para supuestamente confiar en Gabriel y Gabriela traicionó. Obviamente sabemos que Gabriel en esa batalla le estaba diciendo Marinette, no le estaba diciendo Ladybug y estaban comentando cosas de Adrián. Mientras que todo ese momento, todo ese entorno, Seriz estaría nadando para así tomar el Miraculous de la Mariposa. Y obviamente Seriz debió haber escuchado o visto algo. Mínimo vio a Marinette transformándose, Mínimo escuchó lo que Gabriel le estaba diciendo a Marinette. Entonces puede ser ese un motivo, y creo que la mayoría del fandom ya lo ha mencionado, de que Seriz se enteró la identidad de Marinette. Ahora tendríamos un segundo motivo posiblemente. Si Seriz, gracias a esto, escuchó y se enteró de su identidad. Ahora, cuando, y ahora tendría un poco más sentido, la escena final del episodio, donde nos menciona que está ansiosa por ver a Marinette, que muy pronto va a estar viendo a Marinette, que le va a hacer la vida imposible, relativamente a lo que dijo la escena, y después tendríamos a alguien que le estaría apareciendo por atrás. Las teorías se varían así. Lo que yo también comenté en ese stream, es que muy posiblemente Nuru le estaría dando un Quagatama a Seriz. Y no necesariamente necesita tener tanto tiempo con el portador, porque recordemos que Bonix, la mini Bonix, recibió un Quagatama en reunión, siendo que apenas habían tenido poco tiempo de haber empezado a ser portadora. Lo cual no importa tanto el tiempo, puede ser mucho la conexión que tengan los Kwamis con el portador. Y puede ser que Seriz sea como Félix al inicio de la temporada. No trate mal al Kwami, no va a tratar mal al Kwami. No lo va a tratar como Gabriel lo trataba, pese a que haga las cosas mal. Puede tratar bien al Kwami, pero no va a hacer... Puede tratar bien al Kwami, pero está haciendo cosas malas. Lo cual puede que tenga una buena conexión con el Kwami, Seriz. Y Nuru le estaría dando un Quagatama. La cual Seriz estaría descubriendo la funcionalidad de ese Quagatama. Y podría estar viendo portadores malvados del pasado. Uno de esos portadores puede ser Gabriel. Y muchos más portadores malvados que pudo haber tenido el Miraculous de la Mariposa. La segunda teoría también es que esta persona que se le aparece al final, este ser, no sabemos qué es, que se le aparece al final del capítulo. Puede ser también Bonix adulta o Ladybug Bonix. Que están yendo tras Seriz, porque ya descubrió su identidad. Y lo que quieren hacer es evitar todo lo que ocurrió. Y cosas así. Puede ser eso. Muchos dicen que en el stream se comentó que podría haber sido Bonix. La Bonix adulta junto a Cronobug. Obviamente hay que recordar que al parecer este título no es el 100% final. O sea que puede que la serie, o sea el especial todavía está en producción. Y puede que esto lo lleguen a cambiar. Y al final todo esto no vaya a pasar en ese especial. Ya que confirmaron que está dentro de la temporada 5. Lo cual puede que cambien las cositas de este especial. Y al final no tengamos nada que ver con esto. Pero si el especial sigue con esta trama que ya se nos mencionó. Que ya tenemos la sinopsis y todo esto. Entonces es muy posible que o Seriz. Al ver y que nos mencionen a Fantasmas del pasado. Pueden ser los portadores del pasado. Donde Seriz en base a ellos estaría haciendo el plan para así destruir al Ladybug. Porque ya sabe su identidad. Lo que falta es correr los Miraculous. Lo cual eso no sabemos como lo va a hacer. Pero es muy posible que por eso va a utilizar a los Fantasmas del pasado. Y podría estar utilizando los portadores del pasado. Gracias a un Quagatama que Nuru le estaría dando. La segunda opción. Pues puede ser una auto-compatización. Donde pues ella tendrá como un poder también del tiempo. Ya que vemos que el poder del Miraculous de la Mariposa. Si puede afectar los poderes de los demás. Y puede. O sea no tiene como esa regla. Como si tiene por ejemplo el de Orico. Que esa regla se nos mencionó en el episodio de destrucción. Es posible que ese Miraculous al no tener este efecto. Esta prueba. Ella podría tener el Miraculous de su auto-compatizaría. Y podría tener el poder de viajar en el tiempo. Así como el Miraculous del Conejo. Y pues estaría viajándole el tiempo para robarle el Miraculous al Ladybug. Y así Marinette pierda. Y por eso necesitarían Bonix y Marinette ir al pasado. Para así tomar un Miraculous de la Mariquita y uno del Conejo. Para estar siguiendo en el tiempo a la que sería seguido. Y es auto-compatizada. Muy posiblemente. Obviamente eso podría poner un poco en peligro su identidad. Porque relativamente como sabe su identidad. Y por qué lo sabe. Lo cual. Eso puede poner un poco en peligro a series. Sobre todo en su identidad. Y sabemos que Ladybug va a descubrir. Que al menos hay una nueva portadora. Hay un nuevo portador del Miraculous de la Mariposa. Obviamente no va a saber quién es. O sea creo que no tan rápido van a saber su identidad. O bueno. No sabemos. Ahora la serie está dando muchas vueltas. Apenas es la primera acción que series va a tomar. Y ya sabe su identidad. Entonces. Hay que ver qué puede ocurrir. Hay que ver qué situaciones se pueden generar. En este especial. Porque si es un especial demasiado importante. Es un especial que. Dicen. También la embajadora oficial. Que es uno de los especiales más enredados. Uno de los especiales más complicados. Y pues obviamente les vamos a estar comentando. En este canal. No siendo más chicos. Suscribanse al canal. Denle like a este video. Comenten. Qué les parece esta teoría. Les gusta. Y qué teorías también tienen ustedes. Sobre este especial. Que próximamente estará saliendo. No siendo más. Nos vemos en un próximo video. Adiós.